¡Adiós! Amén Dios usa Lo menos pensado en las manos de Moisés y Aarón Una simple vara Transforma Se transforma en un instrumento De tormento Pero también puede ser un instrumento de bendición ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que podemos seguir El espíritu de la pandemia Que está fluyendo por todas partes Y unirnos a todos Lloriqueando y lamentándonos ¿O podemos ser nosotros mismos Las varas de Jehová? Alabado sea el Señor Y dar ánimo Alabado sea Dios Y hablar de las cosas de Dios A todo el mundo Para que se transforme todo Tú decides qué quieres hacer Explíqueme bien esto Explíqueme esto Aquí observamos que los magos No pudieron sacar Del polvo Piojos Pero Moisés y Aarón Sacaron piojos del polvo ¿Qué nos dice esto? Nos dice Que nuestras religiones Que hay en el mundo Y la ciencia que hay en el mundo No puede sacar De la muerte Vida Como el Evangelio Como la palabra Como la unción de Dios Como el Espíritu Santo Solamente Jehová de los ejércitos Jehová usa Los agentes invisibles Más pequeños Para doblegar al que sea Hubiera sido mejor Que Jehová Hubiera atacado a Israel Con ejércitos O que hubieran explotado Volcanes O que hubiera habido Tormentas Para destruir A Israel Pero ¿Sabe qué hizo? Utilizó unos Simples Piojos Para derrotar A Israel Y al Faraón Ahora los que sabemos De ciencia Sabemos bien Que los mosquitos Por ejemplo Salen de las larvas En las aguas sucias Y todo eso Amén Pero esto que estoy hablando Prueba Que Jehová puede Cambiar Cualquier Cosa En otra Como lo hizo Con el hombre Que los sacó De la tierra Piense bien En eso Esto es una Rema Postólica Si sacó Al hombre De la tierra ¿Cómo no iba a tener Poder Para que cayera La vara Y salieran Piojos Del polvo? De la tierra Salieron piojos Si El poder creativo El poder creativo De Dios ¿Cuántos dicen Amén? Ahora Quiero analizar Con ustedes Lo que fue La fuerza De Dios Los magos Dijeron Dijeron A Faraón El dedo De Dios Es este Y sabe una cosa Este término Nos habla De la santidad De Dios El dedo De Dios Escribió También En la pared En Babilonia Cuando el Nabucodonosor Y todo Su séquito Real Estaban Farreando Estaban tomando Estaban poreando Y la mano De Dios Salió De la pared Y el dedo Puso un mensaje En la pared Y el rey Se espantó Y más adelante Lo transformó En una bestia Que andaba Andaba tragando Hierba ¿Eso vas a esperar tú? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? El dedo De Dios Fue evidente También Cuando En cuestión De juicio Cuando En el Nuevo Testamento Le trajeron A una mujer Que había sido Tomada En pecado Gloria al Señor Y le trajeron A Jesucristo Los fariseos Y la multitud Y le dijeron Señor La hemos tomado La hemos tomado En pecado Y debe morir Tenemos que Lapidarla Que apedrearla Y el Señor Solamente Se agachó Y con el dedo Escribió En tierra Se levantó Y le dijo El que no tenga Pecado De ustedes Lengua larga Chismosos Quejosos El que no tenga Pecado De ustedes Aviente la primer Piedra Y hasta puedo Escuchar las piedras Caer al piso Y corrieron Todos espantados Pero que lo hizo El dedo De Dios Esta mañana Ese dedo Comunicativo Es el que puede Escribir En la tierra En tu tierra Perdón En tu tierra Misericordia En tu tierra Amor En tu tierra Cambio En tu tierra Transformación En tu tierra Salvación El dedo De Dios Dios es Dios es santo Y trae juicios Sobre todo en pecado Tienes que entender eso Y los magos Empezaron a entender Esta verdad La onipotencia De Jehová En su multiforma De tratar Con la humanidad Siempre tiene Y tendrá razón Por causa De su amor Misericordioso Estoy quemando Alabado sea Señor Amén Es importante Y necesario Que reconozcas Mira En Éxodo 8, 18, 19 Dice Que los magos Al final Reconocieron Que Jehová Su dedo Es Todo Poderoso El mismo faraón En Éxodo 10, 17 Escríbelo Éxodo 10, 17 Dice Dice Que el mismo faraón Dijo Jehová Es Dios Váyanse Sálganse A adorarle Escríbalo Ahora También El pueblo Filisteo Enemigos de Dios Siempre Fueron Enemigos de Dios En 1 Samuel 4, 8 Dice la palabra Gloria al Señor Que reconocieron La omnipotencia De Dios Y aceptaron Gloria al Señor Que Dios Era Jehová Que Jehová Era Dios Perdón Y Todopoderoso Hay un pasaje Primera de Reyes 18, 39 Donde dice Que estaban adorando A Baal Y al día siguiente Baal cayó tirado De narices En el piso Y quedó como si nada Y cuando entraron Los sacerdotes Dijeron Se espantaron Y vieron a su Dios En el piso tirado Y dijeron Jehová Es Dios Todopoderoso El dedo El dedo de Dios Tiró Tiró A ese Dios Falso En Daniel 6, 27, 28 También Dice Dice que el rey Darío En el libro de Daniel Reconoció La omnipotencia De Dios Declarando Que Jehová Era el único Dios Todopoderoso Sobre toda La tierra Por qué digo esto Porque ahorita que está La pandemia esta El virus esto Es importante que entiendas Pero perfectamente bien Que tiene que haber Un cambio en ti Un cambio en tu iglesia Un cambio en tu ciudad Un cambio en la nación Para que el dedo de Dios Para que el dedo de Dios Toque el polvo Y esa Esa coronavirus Regrese al polvo Como esos piojos Salieron del polvo También Dios Tiene el poder Para regresar Los piojos al polvo ¿Cuánto dice Un amento de la vida? Pero ¿sabe una cosa? Muchos pecadores Incrédulos Apóstatas Solamente están interesados En que Dios Los libre del juicio Pero no están interesados En arrepentimiento ¿Usted ha conocido A gente así? Con 34 años De pastorear Han pasado miles Por aquí Tengo cáncer Tengo un tumor Estoy ciego Estoy sordo Mi mujer me dejó Mis hijos se fueron al mundo Mis hijos Uno murió El otro lo atropellaron Lo que tú quieras Y llegan arrastrándose A la iglesia Pidiendo misericordia Y les da misericordia a Dios Pero cuando reciben El milagro Y la maravilla Ya no los vuelves a ver En los altares Del Señor Hay que entender Y aceptar Que Satanás Está encargado Solamente En lo que Jehová Le permite que haga Alabado No hay ni una Pero yo me gozo Yo tengo el mío Jehová Ha limitado Al diablo Jehová Ha limitado Al engañador El Señor Ha limitado Al destructor Solo puede llegar Hasta cierto punto Entienda eso No importa La pandemia Está tremenda La situación Está terrible Sí Pero tiene un límite Satanás Porque Jehová Dice hasta aquí Y es hasta aquí Yeah Yes Aleluya Para ir terminando En tercer lugar Algo interesante Es esto El rechazo Del faraón Tremendo No No entendió Hermanos Que tremendo Cuanta gente No hay así Dice la palabra Mas el corazón Se endureció Y no los escuchó Como Jehová Lo había Dicho No escuchó Lo que Jehová Había dicho Faraón Amados hermanos Como la mayoría De los líderes De nuestros días Rechazó En escuchar El mensaje divino Amén Faraón fue un tonto Por no decir Un idiota Y así hay Infinidad De gentes En este mundo Que por más Que Dios les habla Los salva De un choque De que se queme Su casa De un cáncer De un tumor De perder Las finanzas Completamente Y no tener Ni un taco Siquiera Y el refrigerador Vacío Y no entienden Como quiera Que hay que glorificar A Dios De todas maneras Porque Él es el que Sabe hacer todas las cosas Cuanto dice Un amén todavía Se les Se les Se les puede decir Si En lenguaje Claro y entendible Que Dios Juzga Juzga el pecado Pero Pero rechazan El mensaje Que tremendo Y nos entregan A Dios El rechazo De Faraón Debe Y cada uno De los predicadores Que me están Escuchando Que se rechazan A veces Los testimonios La unción El poder El Espíritu Santo Todo lo de Dios Escúcheme bien Tenemos la misión divina De dar Al mundo La verdad Pero parece ser Que eso no es garantía Que van a obedecer Grande porción De la humanidad Escuche bien Finalmente Dios Le dará La victoria Escucha Aquellos Que se paran Firmes En la verdad Como nosotros Pastores Que continuamos Echando Nuestra vara Delante De la cara Del mundo Incrédulo Echando Nuestra vara En el piso Y habiendo milagros Y maravillas Y no obedecen Porque Moisés Dejó que Faraón Decidiera el tiempo Pongan Piensen bien en esto ¿Por qué Moisés Y Faraón? ¿Quieres darme la vara Yo por ahí está? ¿O piensan donde la dejaron ya? Allá está ¿Por qué Dios Permitía Que Moisés Y Faraón Le dieran oportunidad A Egipto Al Faraón Que él Decidiera Cuando hubo Ranas Mira Wow Todavía la tengo aquí Desde hace 34 años Y se la di A uno Que yo pensaba Que iba a ser un pastor Y aquí está la vara Todavía Y ahí anda todo Ahí anda todo Amargado todavía Por no obedecer La voz de Dios Pero por qué razón Es que Es que Moisés Y Faraón Y Aarón Le daban oportunidad A Faraón Que él decidiera Si salieran las ranas Escuche Salían las ranas Y le decían a Faraón ¿Ya quieres que Ya quieres que se quiten? Y Faraón decía Quítalas 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 Quítese Plaga Quítese Plaga Y se iban las ranas Dice Lamento todavía Pero por qué Le daban la oportunidad A Faraón Amén ¿Sabes por qué? Para probarlo A él Y para probarle A la nación Al Faraón Y a la nación Que solamente Y solamente Escuchaba Y respondía A las oraciones De sus siervos ¿Qué quieres ¿Qué quieres Faraón? ¿Quieres que se quite La plaga De coronavirus? Sí Sí Ok Pues escucha A los siervos Verdaderos No falsos Amén No monigotes Que vienen De otras partes A lavarle el coco A todo el mundo Siervos De verdad Que pagan El precio Amén Que se sacrifican Por ti Por tu familia Por tus hijos Que dan todo Que dejan todo En la raya Pero a veces No se obedece ¿Cuántos Salaban a Dios? Yo sé Lo que estoy hablando El Faraón No tiene poder Satanás No tiene poder El que tiene poder Se llama Jehová De los ejércitos Yo sé Lo que le estoy hablando Porque recuerdo No sé Si Rende Se acuerde No está Brenda aquí Quizás ella también Algunos que me están Escuchando El Brujo Villarreal De Matamoros ¿Te acuerdas? Que fue conmigo Al Valle de Santiago Guanajuato Cuando yo oré Tres años y medio Sin que lloviera Y dije que iba a llover El último día Y levanté mis mandos Y clamé Y empezó a llover El Brujo Villarreal Fue convertido Por el poder de Dios Cuando le di la palabra No hay brujo Que se oponga Jehová El misionero Marcos Y yo Estuvimos Alabados O sea Señor En el estado De Veracruz En una ciudad pequeña Que se llama Talol Entre la sierra Gloria al Señor Donde hubo Infinidad de milagros Y maravillas Gloria al Señor Y la segunda noche Terminó De una manera Escalofriante Con la presencia De Dios Y en la mañana Fueron y tocaron Nuestra puerta Y nos dijeron Que queremos Que visiten a alguien A quien alguien Dijeron Dijeron A la bruja Del pueblo Y ojalá Y ojalá Que metiendo Ahí en todos Esos brujos Roñosos Esos hechiceros Hechiceros Mugrosos Esos adivinos Apestosos Bueno y que tiene Y que tiene la bruja Dijo está enferma Quiere sanidad Pues no tiene Dios O que Que la sane el diablo A mi manera Tú sabes Y que sucedió Sabes que me dijeron No pastor Dijeron Mire Es que ella vive Aquí a tres cuadras Y la encontraron A una cuadra De la iglesia Está paralítica De las piernas Y venía arrastrándose Desde su casa Para la iglesia Para que usted Orara por ella Faraón no tiene poder Alabado sea Dios Y fuimos para allá Y les voy a poner un video Ahí lo tengo Un video todo Donde llegamos A la casa de la bruja Oramos por ella Amén Le dije Tú me meto Ese altar Que tiene ahí Todos esos monigotes Que no traen nada Y oré por ella Y la mujer Gloria al Señor Y la mujer empezó A caminar ahí En la sala ¿Por qué? Porque solamente El poder Pertenece A la vara De Jehová ¿Están oyendo? Y muchos de ustedes Han visto también Los testimonios Que yo pongo En la internet Y vayas al internet Para que vean Lo que estoy hablando Que no soy Nomás un bocón Enero es del 47 Veracruz Entre la sierra Terrible Increíble Avivamiento Que inundó Toda Toda La comunidad Vinieron gente De todas partes De la sierra Polvo de oro Dientes empastados Tumores desaparecieron Ciegos vieron Paralícticos Caminaron Y la bruja De elegido Se entregó A Jehová De los ejércitos Si Faraón Dígalo Faraón No Tiene Poder Al lado de Dios A su nombre Aquí en Matamoros Le sigo Le paro Aquí en Matamoros ¿Dónde está el rancho El Alto? Amén La iglesia El Alto Allí estuvimos Predicando Un avivamiento Dos noches La segunda noche Tu gloria Desciende Toda la tierra Se prende Tu fuego Se extiende Toda la tierra Se prende Tu gloria Desciende Toda la tierra Se prende Tu fuego Se extiende Toda la tierra Se prende La Avivamiento Llegó Para quedarse Aquí Avivamiento